Estrategia digital integral, cómo aplicarla, cómo hacer una lista de entregables y más son los retos de esta semana, así que acompáñame. Negocios en digital 760. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que compartimos nuestras experiencias, buscamos que los negocios se abran una oportunidad dentro de los canales digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad de lunes a viernes. Y pues bueno, hoy estamos un viernes más, viernes 20 de agosto del 2021. Estamos en el video blog número 19 en esta temporada de verano. Recuerden que incluso cambiamos la intro y el outro de nuestros podcast en este julio y agosto por el mes de verano. Ya mismo se acaba, ya mismo hay que entregar a clases. Bueno, en fin. Y bueno, hoy estamos un viernes más. Y ya saben, comentarles. De hecho, no sé si pueden escuchar. Está tronando terriblemente. Acá donde estoy grabando el podcast estoy al lado de una maravillosa fogata porque bajó la temperatura increíblemente. Pero desde aquí un abrazo y un saludo a mi hijo que es el que siempre, Diego, que me ayuda con estas fogatas maravillosas para calentar el alma y el cuerpo. Bueno, que comentarles que esta semana ha sido agotadora. Créanme que siento un cansancio. Ha sido jornadas intensas de trabajo. Muy retadoras. Y bueno, lo que les quería compartir es que cuando nosotros hacemos estrategias digitales para nuestros clientes, siempre buscamos, al menos si son clientes corporativos, implementar una visión 360 grados. ¿Qué incluye esto? Pues revisar cómo está la competencia, revisar el tipo de demanda que tú tienes, demanda activa, demanda pasiva, donde tú puedes tener mayor visibilidad dependiendo, obviamente, el producto o servicio. No va a ser lo mismo un B2C que un B2B, ¿no es cierto? Entonces, y esto nos da C y nos hemos topado con que a pesar de ser clientes o hemos tenido clientes corporativos, no tienen claro toda la visión digital. Entonces, claro, tú como experto, el reto es evangelizar, hacerte entender de tal forma que vean lo beneficioso de ir incorporando nuevas estrategias, ¿no? Bueno, eso hemos hecho, hemos tratado, estamos, digamos, puliendo internamente todos los productos, los servicios que estamos entregando en el sentido de la documentación, los KPIs, toda la parte relevante. De hecho, estamos, y esto también un saludo a mi esposo, a Romel, que estuvo en la parte de Community Manager gestionando estos temas del tono de comunicación, que es un reto y que me lo voy a plantear para sacarlo en esta semana. El tono de comunicación que debemos utilizar no va a ser el mismo dependiendo el cliente, dependiendo el sector, dependiendo el cliente de tu cliente, dependiendo la red social en la que estés. En fin, depende de muchísimas cosas. Bueno, esto en forma general, dentro de todo lo que el gran, gran, gran campo de las estrategias digitales. Bueno, otra fue que nosotros tuvimos la oportunidad de seguir haciendo entrevistas. Ahora, esta semana salió la entrevista a mi querida amiga Silvana Sandoval, que ella nos comentó sobre el régimen impositivo para empresas en el Ecuador, que realmente, analizando la parte positiva y negativa, realmente es muy, muy valiosa esta entrevista. Y que, pues bueno, nos orienta un poco para manejar de mejor manera, ¿no? Esta parte impositiva. ¿Qué más? Hacer seguimiento de clientes, de prospectos, siempre estar chequeando cuáles son esos objetivos que se quieren cumplir y que, obviamente, por eso hay que regresar a ver qué clientes se van quedando, ¿no? O qué potenciales clientes pueden quedarse. Esto, mis queridos amigos, bueno, espero que haya sido de su agrado este podcast muy, muy cortito, que les comento. Bueno, espero, como les, soy transparente también de decirles que ha sido una semana agotadora. Estoy realmente cansada, una semana súper intensa y nuevamente dar gracias a mi equipo de trabajo. El trabajo en equipo es realmente valioso y nada, no puedo estar más orgulloso de mi equipo porque hemos trabajado jornadas intensas en equipo para conseguir presentar propuestas, hitos e informes a nuestros clientes. Y en general, para nosotros mismos, para la agencia, nosotros seguimos trabajando como agencia, que trabajando en marketing, trabajando social media, en fin. Y esto hace que tengamos muchísimos más retos. Así que, pues, bueno, les dejo que tengan un lindo viernes a desconectar y a pasar con sus familias. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio del podcast. Un abrazo.